Déjate la sombra, que el chocolate al sol se derrite. Si costinas, ¿cómo caminame? ¿Cómo va a estar pegado? Con ese culo a pegar al bombón me comería estar... ¡No, por verte, me reengancho! ¡Guapa! ¡Venga, repete, chula, guapa! Dicen que las mujeres y los gatos nunca vienen cuando se les llaman y acuden sin falta en cuanto no les haces caso. Mi alma, ¿por qué no me regalas tu cadenita? Es para colgar mi baqueta. ¿Y dónde cuelgas la baqueta por la noche? ¿Detrás de la puerta? ¿Sabes cuántos lunares tengo en el cuerpo? ¿Qué tal pinta el Navarro, Carmen? No me interesa. ¿Están verdes? ¿Ya sabéis quién lo dijo? Lo dijo la zorra. Más vale puta que cigarrera, ¿verdad, Carmen? ¿Lo dices por ti o por tu madre? ¿Fumar Navarro? Pregúntaselo tú. Regálale un buen puro. Anda, hazle llegar a este. A ver si se anima. Pollona. Coño, cabra. ¿Qué te apesta, bacaló, podrío? Las setas de colores tienes tú de no lavarte, que hueles a mondongo de gitano. Como me llames gitana, te lo meto por el ojo del culo. Que ya estás besada y señor... Little, little, little. Gitana. Que ya estás besada y yo ya no te quiero. No. ¿Por qué te trajo el otro cachete? Suéltame, Carmen, por favor. Mi hija caga la leche, caca mago. Te voy a amar caga toda la vida, hija de puta. Suéltame, suéltame. ¡Cañaste, mujeres! ¡Cañaste, mujeres!